y por eso tanto tanta pelea para que tengamos más verde más árboles para aflojar un poco al viento creo que eso es fundamental tanto sacrificio de mucha gente para tener un árbol y bueno lograr que el viento se sienta menos un poquito menos jorge bueno hablando de todo esto también una historia importante así de haber estado en el consejo liberante cámara diputados bueno muy importante desde ese lado todo esto hoy es valorado todo eso mira yo insisto mucho en que más allá de los lugares que uno ocupó debe hablar del trabajo que hizo porque sí porque muchos han pasado por distintos lugares sin pena ni gloria y yo cuando hablo de 500 proyectos es porque trabajé 500 proyectos muchos y mis hijos me hacían ver de que hay gente que no cree que presenten 500 yo por eso armé una página web que se llama jorgecruz.info donde metí y puse todos los proyectos para que el vecino los pueda ver y por qué digo esto porque a mí me parece importante que cuando uno ocupa un lugar lo haga de la mejor manera yo siempre digo que el trabajo que yo hice como concejal como diputado tiene que ver con la relación con el vecino el vecino es el que me dio los proyectos de que me tiró las ideas y yo las canalicé las presente la se ve adelante y de alguna manera se terminaron convirtiendo en una plataforma y por qué digo esto porque hoy en muchos proyectos son propuestas de campaña de distintos candidatos intendentes que han pasado y que son no es como propuesta de campaña para la ciudad entonces bueno vimos con agrado de que esto que se toma como candidatos a intendentes que toman nuestro proyecto nos parece muy lindo y bueno por un lado porque para los vecinos en general pero por otro lado también me pasa esto de que he participado varios debates con candidatos intendentes en la UTE en distintos lugares y vos te sentás a hablar de propuestas de campaña con personas que han sido también legisladores o han ocupado algún lugar importante como funcionarios y la verdad es que han hecho muy poco y después han recibido muchos votos y eso realmente a mí me genera una cuestión de analizar porque me parece que hay que hacer mucho hincapié para no volver a equivocarnos porque hemos tenido intendentes buenos malos y regulares y esto hay que decirlo tal cual es y esto no se trata de signo político no se tiene que ver con la impronta de cada uno me parece y bueno en esto de la impronta cuando yo digo 500 proyectos es un número importante y creo que es lo que a mí me diferencia de muchos candidatos a la hora de hablar de distintos temas de la municipalidad de rivallegos porque lamentablemente muchos de los temas que se plantearon hace muchos años atrás siguen vigentes porque no han tenido solución y eso es lo triste de todo esto bueno en estos días hemos estado charlando con algunos históricos también que han formado parte también del consejo liberante y señalaban que muchas de las ordenanzas están lo que hace falta es que se cumplan que se cumplan exactamente muchas cosas que ocurren en la ciudad y han ocurrido en la ciudad durante estos últimos 20 años tienen que ver con la falta de cumplimiento de las ordenanzas esto que falta disciplina preocupado por otras cuestiones falta que el ejecutivo municipal haga cumplir las ordenanzas y esto qué significa de que todo lo que tiene que ver con la legislación vigente se cumpla no yo voy a dar un ejemplo puntual no a mí me tocó ser secretario de gobierno hice un memorándum sí para prohibir para prohibir las persecuciones de tránsito que pasó al tiempo un accidente terrible con consecuencias fatales entonces vos te das cuenta que lo que está no se cumple y si no se cumple digamos los problemas en la ciudad siguen en forma permanente y sistemática no yo hablo tanto de cuestiones pero esto también tiene que ver con esto que vos decías desconocimiento de quien llega a ocupar un cargo tiene que ver con el desconocimiento pero también tiene que ver con la impronta que uno trabaja y también es importante saber los problemas que tiene la ciudad la ciudad tiene problemas hace más de 20 años que siguen vigentes lamentablemente no entonces esas cuestiones son las que hay que trabajar y atacar un tema grave y que y esto lo vuelvo a repetir no tiene signo político cada vez que hay elecciones empieza la limpieza de los cordones y el pintado de los cordones cuando en realidad tenemos recurso humano porque el empleo municipal está para tener limpia la ciudad los cuatro años o los ocho años o el tiempo que demande porque tenemos un recurso humano para hacerlo si tenemos un área específica que tiene el recurso humano viste lo que es el barrio claro si te das una vuelta y es terrible entonces bueno esas son las cuestiones que uno marca y lo plantea no como una crítica a esta gestión ha pasado varias gestiones haciendo exactamente lo mismo entonces creo que tiene que llegar el momento donde uno tenga su ciudad limpia los cuatro años entonces uno va a tirar la colilla el cigarrillo al piso y diga no no lo voy a tirar acá porque está limpio si es como que yo venga acá y vea que está todo sucio está todo sucio y claro yo agarro un papelito y también lo tiro al piso porque está todo sucio y esto es lo que pasa en gallego no nos terminamos nunca de acostumbrar a que esté limpio porque no hay una gestión que esté trabajando en eso de la limpieza ahora si aumentamos los impuestos las tasas de barrio limpieza aumentamos todo pagamos fortuna pero el pueblo no está limpio y esas cosas tienen que cambiar con una gestión que venga a mostrar que realmente se puede hacer y eso es lo que vamos a hacer porque se puede no es que a ver a mí me gusta hablar de cosas posibles no me gusta hablar de proyectos faraónicos o proyectos como me pasó en su momento en una lección anterior donde yo proponía una peatonal o media peatonal de sobre san martín entre don bosco y kirchner y resulta que apareció un proyecto que parecía un cruce de una autovía a cabo buen tiempo con un puente que se abre y se cerraba como si fuera a miami la verdad que no tenemos agua no tenemos cloacas no tenemos enripiado no tenemos cordón cuneta no tenemos un montón de cosas en muchos barrios y hablar de proyectos de esa característica parece una toma de pelo pero si tenemos lo la palusa pero bueno pero sin embargo sin embargo hay gente que aplaude esos proyectos proyectos que son imposibles de cumplir o son ilógicos en donde vivimos cuando tenemos las problemáticas que tenemos entonces bueno esas son las cuestiones que por ahí yo vengo a marcar y vengo a plantear en el análisis de cómo elegimos nuestros candidatos no porque la verdad que es importante marcarlo no marcar de que hay proyectos posibles y proyectos que no son posibles no el municipio hay que modernizarlo y se puede modernizar si estamos trabajando hoy no está modernizado no hay mucha gente que piensa de eso no estamos muy lejos a ver vos inscribiste para un terreno fiscal o tu hijo o un familiar que se quiere a dónde se inscribe che pero ahí me dijeron que hasta casas están entregando ya directamente una casita de acá la estaban entregando el barrio Belgrano también han entregado si señor ahora ahora yo el tipo común no soy insaurralde ni ninguno de esos ni ahí sonamos sonaste pero bueno yo insisto en esto ¿no? a ver yo quiero inscribirme un terreno fiscal a ver un hijo mío se quiere inscribir en un terreno fiscal tiene que ir a la computadora e inscribirse claro no habría mucho más drama no tendría que ser un problema si no hoy no es el papelito es que te atiende un funcionario que después te elija dedo si te lo da o no te da el terreno si y no y se tiene que terminar eso tiene que haber valores donde vos digas a ver le corresponde tanto puntaje a uno u otro que sea en forma transparente que se pueda comparar unos con otros y bueno no mira si yo tengo más hijos que el señor entonces me corresponde tengo un puntito más claro entonces de esa manera vamos a empezar a ordenar si y a trabajar de otra manera y en forma transparente porque si hay algo que se cuestiona en esta gestión municipal es la falta de transparencia ¿no? se trae artistas de renombre a nivel nacional que está buenísimo y hay que aplaudirlo ahora no sabemos cuánta plata se gastó ¿por qué? ¿por qué no podemos saber cuánto dinero se gastó se invirtió para que venga un artista o para poner un escenario? ¿por qué no podemos saber? ¿por qué los vecinos que somos los que pagamos? porque en definitiva los contribuyentes pagan digamos el artista ¿por qué no podemos saber los números? yo estoy acostumbrado a la gestión de Freddy Martínez y Pirincho Roquel que se hacían las rendiciones cuatrimestrales ahora pero la pregunta es eso porque yo lo veía ayer en tiktok a a Cotillo y Cotillo reflejaba lo que hoy vemos muchos intendentes reflejan le devolvimos el aniversario a la ciudad que se merecía con grandes escenarios este escenario que yo he visto acá en Gallegos también lo he visto en otras localidades ¿tiene que ver justamente con un gasto del municipio local? ¿o es un aporte que llegó de... ha llegado de nación y a nosotros cada uno... mirá y te estás riendo claro porque yo al principio pensaba realmente eso pensaba que era un aporte nacional que había un proyecto de artistas que recorrían el país y bueno itinerante así ¿no? claro yo creo que hay parte de eso ahora ¿por qué no sabemos? claro ¿por qué no podemos saber? ¿por qué está todo tan oculto? ¿por qué no se enoja el intendente cuando le piden los números? ¿por qué motivo es? eso es lo que uno plantea ¿no? a ver yo te vuelvo a repetir yo estuve en la gestión de Freddy Martínez de Pirincho Roquel las rendiciones eran cuatrimestrales o sea el vecino veía los números cada cuatro meses en los diarios del pueblo veían cuánto dinero entraba cuánto salía y en qué se gastaba ¿no? y o sea nosotros pretendemos que es lo que... a ver que se cumpla con lo que corresponde ahora los organismos de control no están funcionando no, no funcionan porque están todos manejados políticamente ¿no? y eso es un problema que tenemos hace mucho tiempo hoy hay un cambio de gobierno provincial y eso se supone que va a cambiar ¿no? eso se supone que es algo importante y que va a cambiar yo espero que así ocurra porque... ¿pero y eso también cambia? digo el tribunal va a cambiar debería de cambiar, debería de cambiar, vos fijate... o sea digo mañana vos un intendente... lo lógico sería que no cambie porque imaginate que el tribunal de cuentas lo integra el oficialismo es quien gobierna y lo integra la primera minoría imaginate que si gobernaba el tribunal y manejaba el tribunal de cuentas y hoy es la primera minoría pondría la mayoría y la minoría también sería algo ilógico ¿no? sería algo que no puede funcionar de esa manera no sería un organismo de control y eso es lo que se busca que sea un organismo de control ¿no? eso es lo que también hay que tomar en cuenta ¿no? de que se busque la forma de saber porque es dinero público no es dinero del intendente ni del secretario de hacienda no es dinero del vecino que se está administrando a través de un intendente o un secretario de hacienda entonces tenemos derecho a saber cómo se gasta es obligación de una gestión municipal mostrar los números Jorge con respecto a esto ¿no? y ya vamos a entrar algunos temas puntuales también de lo que sería una gestión de Jorge Cruz pero digo ¿cómo ves todo este la ley de lemas? este poroteo, reporoteo o repartija de candidatos que es que es infernal ¿no? yo como vecino como votante el día lo que vi en agosto fue terrible y ahora va a ser bastante parecido porque hay 60 y pico de listas de concejales uno tiene la sensación de que aquel candidato intendente que más candidatos concejales tenga más colecta el otro día me decía un amigo profesor ¿viste? que estudia justamente ciencias políticas me dice Julio si nos ponemos a sacar los porcentuales de cada uno de los consejos yo creo que no te dan ni siquiera el padrón para tener toda esta ¿o no? todo el mundo está de candidato concejales pero que locura ¿no? es terrible y entonces bueno es la legislación que tenemos acá hay que hacerse cargo de acá hay un gobierno que se fue nos deja una ley de lemas ¿sí? que funciona de esta manera ¿no? porque vos vas ojo que la tía dijo que perdió por la ley de lemas lo escuchaste en la entrevista de FOAE el máximo responsable de la existencia de la ley de lemas me dijo metieron 6 listas ella y no ella no, no fue candidata digo pero su espacio perdió porque el otro metió 6 y ella metieron 3 o sea usaron más la ley de lemas que ellos mismos que la inventaron claro claro entonces bueno esas son las cosas que ocurrieron que de alguna manera la promesa del nuevo gobierno es dar de baja la ley de lemas y se termine con la ley de lemas y no tengamos 500 candidatos y medio pueblo de candidatos en cada elección esto imaginate que ocurre en Río Gallego imaginate en los pueblos más chicos peor todavía ya está decidida la elección si cada candidato se vota a sí mismo ya sabes quién ganó y quién perdió no es una cosa de loco ¿no? pero bueno es lo que nos toca vivir en función del gobierno que se va entendemos que esto va a cambiar y que bueno vamos a empezar a funcionar los partidos políticos como corresponde y de alguna manera ordenar al vecino para que no tenga tamaña confusión vos fijate que este gobierno ha desdoblado la elección de intendente con gobernador cuando siempre fueron juntas en forma conjunta bueno han desdoblado la elección de gobernador para que el que es candidato a gobernador y pierde sea candidato a intendente entonces qué sé yo la próxima van a ser separada de la de concejales y pierde como intendente que sea candidato a concejal o sea realmente un manoseo un manoseo al vecino que no tiene no tiene nombre la verdad que es una falta de respeto porque en definitiva el enojo del vecino con razón digamos tiene que ver con todo esto con todas estas modificaciones el problema que por ahí el vecino muchas veces no identifica quien le hace ese manoseo los mete a toda la misma bolsa pero bueno acá hay responsables de quienes hace esto ¿no? el que desdobla la elección que es el gobierno saliente el que hizo la ley del EMA que es el gobierno saliente y bueno de alguna manera son las cosas que de alguna manera uno ha enfrentado toda la vida nuevamente con ser concejal ser diputado y plantear digamos la baja de esta ley del EMA un montón de cuestiones la existencia de una orgánica para la ciudad de Rivallegos que tengamos nuestra carta orgánica nuestra carta orgánica es la constitución así como Nación tiene la constitución nacional existe la constitución provincial el municipio de Rivallegos tendría que tener su carta orgánica ¿cuánto sale de una carta orgánica? no sale nada no sale nada no porque en algún momento yo recuerdo que en la época de Pirincho había terror de implementarlo porque salió un millón de pesos ¿no? 2007 estamos hablando es una decisión política que puede ir complementada con cualquier elección nacional o provincial o municipal sin ningún problema y pueden ser cargos a Dolores sin ningún problema ¿estamos preparados para una carta orgánica? yo creo que no es que estamos preparados tenemos que tener una carta orgánica ¿por qué? o sea que estamos preparados para tener una constitución provincial ¿estamos preparados para tener una constitución nacional? claro que estamos preparados San Martín dijo no sé si estamos preparados para estar separados del gobierno español ¿no? del reinado exacto por eso ¿cómo nos vamos a estar preparados? si tenemos que hacer funcionar un organismo que determine esta carta orgánica municipal y establezca cómo queremos vivir los riovalleguenses es eso nada más que es eso ¿sí? donde contendríamos a todos los sectores a todos los sectores que participan en la sociedad de riovallegos participando para poder sacar la mejor constitución local le digo yo porque por ahí hablan de carta orgánica por ahí mucha gente muchos vecinos no entienden de que estamos hablando entonces la constitución local sería algo muy importante para establecer el mecanismo cómo viviríamos los riovalleguenses cómo votaríamos podríamos eliminar el tema de la ley ya podríamos haberlo eliminado con la carta orgánica propia pero bueno lamentablemente más autonomía claro más autonomía pero lamentablemente vos lo repetiste el gobierno saliente nunca quiso la carta orgánica nunca la quiso porque se viene planteando hace más de 10 años el tema de la carta orgánica sin embargo en ningún municipio de la provincia de Santa Cruz se pudo hacer la carta orgánica ¿sí? o sea está a la vista de cuál era el interés de que no hubiera una carta orgánica que hubiera una independencia política de un municipio ¿no? porque un poco eso la independencia política de la localidad y eso lo tenemos que tener Señora ¿cómo estamos? Bien Jorge buenos días preguntarte hablabas de la independencia política en cuanto a la independencia económica ¿cómo se logra? ¡Oh! así entró entró calor de una pingui pum ¿y ahora? Bueno no la independencia económica a ver desde el ámbito municipal si naturalmente tenemos que replantear el tema de la de la ley de coparticipación esto es muy importante porque bueno hemos visto durante tantos años como el gobierno provincial hacía esos aportes no reintegrables a los municipios amigos y a los notos amigos no les daba nada ¿no? yo creo que eso es un debate y una discusión que vamos a tener que establecer a nivel provincial todos los intendentes con el gobernador que veo que tiene mucha voluntad política de charlar y de resolver toda esta crítica que hubo con respecto al último gobierno saliente del Frente para la Victoria así que bueno tenemos la esperanza de que esto se dé y sobre todo que uno yo siempre digo que para llegar a la intendencia no solamente hay que tener grandes proyectos sino que hay que tener cintura política y en esto de la cintura política tenemos que tener una excelente relación con el gobernador ¿tuviste posibilidad ya de hablar con Vidal? yo hablé con Vidal hace un tiempo atrás sí estuvimos una buena charla larga y me pareció una persona que venía con toda la voluntad de solucionar y escuchar todos los problemas que tenemos en Santa Cruz y eso yo lo aplaudo y eso es lo que yo espero que se cumpla en la gestión que él va a asumir el día de diciembre así que si nosotros en forma paralela vamos a asumir el municipio de Río Gallegos sin duda que debemos tener una estrecha relación para poder en forma conjunta ir solucionando los problemas que tenemos en Santa Cruz en Río Gallegos en particular que será lo que me va a tocar a mí pero también es importante a nivel nacional poder llegar a tener esa relación con Patricia Bullrich que es lo más probable que nosotros estamos acompañando hoy pero si no es Patricia Bullrich sin duda tenemos que viajar y lograr ese puente para poder lograr proyectos para nuestra localidad vos sabés que tres ejes de gestión fundamentales hoy en este caso tres ejes de gestión que vos digas esto no puede pasarse por alto en Río Gallegos esto debe resolverse tres ejes hay muchos ejes para resolver el funcionamiento de la municipalidad depende de la organización que tenga yo veo preocupado y lo digo y lo dije en la elección anterior han inventado cargos políticos a granel yo fui secretario de gobierno en el 2017 más fui yo de la secretaria de gobierno por no compartir políticas con el intendente que de ese momento ahora de ese momento en ese momento había cuatro secretarías en la municipalidad de Río Gallegos seis años pasaron ¿no? sí, seis seis años trece tenemos hoy trece secretarías o sea y a las secretarías ponele todos los cargos políticos que van abajo ¿no? o sea lo que han hecho de la municipalidad es generar digamos cargos políticos sin ninguna necesidad vos fíjate que Freddy Martínez Néstor Kirchner gobernaron con 220 cargos políticos hoy estamos en 450 cargos políticos ¿entendés? entonces bueno esto es lo que pasa digamos gobiernan de esta manera sin importar digamos las consecuencias porque acá lo que hay que hacer el primer punto y un eje esencial es optimizar los recursos que tenemos porque tenemos recursos entonces tenemos recursos optimicemos lo que tenemos y salgamos a full a cumplir con todo lo que hay que cumplir y podemos hacer las dos cosas ¿sí? porque tenemos recursos humanos suficiente y porque tenemos con qué entonces hay cosas que vos decís no puede ser que sigan inventando cargos políticos ¿no? no podemos pasar a tener tres secretarías como ocurre hoy en la ciudad de Rioseos o sea vos ves que ha crecido digamos el fenómeno de mi ley en forma permanente y habla de la casta y claro ¿cómo no va a ver aparecer estos emergentes criticando a la clase política si hay políticos que se dedican digamos a inventar cargos políticos a esconder los números que son información que debería contar el periodismo como el vecino ustedes sobre todo para informar a todos los vecinos y la verdad que es increíble que ocurre todo esto y que además tenga el apoyo popular ¿no? porque vos fíjate hasta el año pasado no estaba tocada todavía la planta no sé ahora cómo se blanqueará este tema pero la planta de personal municipal seguía siendo exactamente la misma el tema está cuando empiecen a y los monotributos claro y los monotributos que no están contabilizados dentro del esquema tenemos 3.500 empleados municipales efectivos pero el monotributo no se sabe no se sabe la cantidad de personas en situación de monotributo ¿no? que bueno que son personas que no tienen ninguna estabilidad claro entonces están esos van a estar claro de ganar el 11 de diciembre los tenían fuera de la municipalidad como están militando para continuar con su trabajo como pasó con con los de Grasso en el 2015 ¿no? tal cual y como pasó ahora con Grasso con los de Hewitt tal cual por eso te digo esto de manosear la gente ese tiene que terminar tiene que haber un orden transparente que se vea y que pongan funcionamiento al empleo municipal genuino que está hace tantos años en la municipalidad que quiere trabajar pero que en realidad no le interesa al gobernante de que trabaje y eso es lo que está pasando yo hablo permanentemente con distintos empleados municipales y lo que ocurre en la municipalidad es esto no le dan protagonismo al empleo municipal ¿no? se manejan con gente de monotributo con cargos políticos y esa es la forma esto también está pasando hoy porque uno lo escucha de repente hablar al intendente y te dice no, esto lo hicimos con mano de obra municipal yo lo veía la otra vez cuando estaba montando un escenario al propio titular de cultura señalaba esto y yo digo esto es una empresa que viene contratada y te sale un pangote y que tal cual o sea vos decís que el municipal sigue igual que lo que se reclamaba en algún momento lo que pasa es que el gremio está residencioso ¿no? el gremio está militando en el sublema del intendente ¿y cómo es vos para gobernar con el gremio? lamentablemente con una situación de esa característica el empleado municipal no tiene representante claro está por eso te digo está militando dentro del esquema del sublema del intendente entonces el empleado municipal no tiene representante no tiene voz dentro de lo que es el reclamo de lo que le corresponde y por eso está como está ¿no? está planchado o fíjate que los sueldos del empleado municipal también han quedado caídos comparativamente con gobiernos con gobiernos anteriores si vos los ponés en una actualización de lo que es cuántos dólares cobraba un empleado municipal antes de graso y después de graso y te puedo asegurar que cobra menos entonces bueno lamentablemente se ha caído digamos el poder adquisitivo del empleado municipal como se ha caído a todo el mundo ¿no? porque la verdad que en el país como estamos hoy con la inflación que se vive el empleado municipal hasta el hasta digamos hasta el que más tiene ha perdido poder adquisitivo por el hecho de que la inflación se te rompe este aparato y te... como se para cumplir imposible entonces bueno hoy justamente estábamos comentando tenés que validar no sé validar tu identidad y después tenés a estas chicas que andan con un Mustang como si nada las chicas de Insarralde ¿no? y uno dice esto genera mucho malestar obviamente ojo que uno habla de un intendente un candidato concejal del conurbano y demás ¿cuántos de Insarralde tendremos incluso acá en Santa Cruz muchísimos y en Santa Cruz muchísimos también eso no tengan ninguna duda Marbella Mediterráneo México no van a Venezuela gente que no tenía un peso y hoy son ricos realmente ricos ¿y qué hacemos con esto? es también de golpe ¿no? y eso es lo triste porque nuestra comunidad es un pueblo grande yo siempre digo acá nos conocemos todos y de repente ves personas que de no tener nada pasan a tener mucho y sin saber ni siquiera un kiosco bueno lo juraste muchas horas le metiste tiempo bueno creciste pero bueno hay gente que no ha puesto nada y pasó a tener mucho dinero y de la administración pública pasan a tener mucho dinero sin poder justificar cómo hicieron ¿no? y bueno esas son las cuestiones que hoy el pueblo por suerte está castigando ¿no? porque si hoy le pasa esto del kirchnerismo de que hoy tiene un 30% de adhesión o 28% como sacó la última elección 27% perdón tiene que ver con esto ¿no? porque eso es lo que han logrado ¿no? tener solamente el 27% que es un 27% controlado por la administración pública claro por los subsidios por lo que dan bueno esos llegan a un 27% y no llegan a más claro ¿no? entonces bueno eso es lo que les pasa ojo que en algún momento esto también se va perdiendo ¿no? uno se va dando cuenta pues es que a nosotros nos pasó hace ¿qué fue el año pasado o antepasado? un chico que estaba muchacho ya hoy más de 30 pirulos tenía 10 años laburando en una cooperativa nos decía acá al aire loco me he dado cuenta que perdí toda mi vida no puedo estudiar no puedo hacer tareas porque la cooperativa nos hace cumplir 12 horas laburamos lo que no labura el resto y cobraba en ese momento 60 mil pesos yo creo que que ya era miserable ¿no? claro ¿qué tema esto no? ¿qué tema? la economía social que tanto se habla hoy que es como tapar un poquito todo este tema de la pobreza ¿qué pensamiento tenés de esto? la pobreza que tenemos en el país a ver vos sos de gallegos tus hijos ¿no? si yo ¿qué visión hay? es una legión verdaderamente pobre la que tenemos hoy y de la otra ¿no? porque tenemos los pobres y los indigentes que son casi 8 mil si mucha pobreza lamentablemente miren yo voy a decir algo fuerte desde el punto de vista si lo pensás porque para mí es a propósito para mí generan todo esto desde el gobierno nacional generan una economía de estas a propósito porque eso significa que tengan que dar más subsidios captar más votos a través de las básicas o sea ellos generan todo un sistema de pobreza para ellos mismos alimentar digamos y darle una mano a esa pobreza pero ellos están generando la pobreza ¿no? entonces lamentablemente no les preocupa sacar al pueblo que trabaje no, no les importa ellos pretenden ayudar para captar electoralmente ese voto y es lo que viene ocurriendo hace mucho tiempo y por eso esto que yo te mencionaba recién el 27% tiene que ver con eso ¿no? de que han empobrecido tanto que la gente tiene tanta necesidad y la necesidad ¿quién la puede cubrir? ellos mismos entonces es como una es como una crean un microclima una rueda que no termina nunca de dar girar y quedan en el mismo entorno por eso es grave lo que pasa y creo que se tiene que terminar yo creo que el pueblo ya se cansó y se tiene que terminar de una vez por todas esto de empobrecer a la gente para terminar ayudándola a ellos mismos ¿no? eso me parece que es lo más grave que ha hecho este gobierno Sí, ahora preguntarte dos grandes obras para Río Gallegos como es el acueducto y las cloacas que son obras que supuestamente ya están por iniciarse o está todo firmado financiadas por Nación sin la garantía que en caso de que haya un cambio de gobierno nacional y no sabemos qué va a pasar con el provincial se puedan desarrollar teniendo en cuenta también la cantidad de tiempo físico que necesitan ¿cuál es tu visión con respecto a estas obras? Mi visión ¿y cuál es tu cintura política de esta que mencionabas? Sí, eso es importante ¿no? estas obras que se anuncian en épocas electorales ¿no? que me parecen para aplaudir lástima que no se concretaron ¿no? porque este intendente es intendente del actual presidente de la nación y la podría haber llevado a cabo y podría haber tenido el recurso y haberla iniciado ya con tiempo y no tendríamos la preocupación de que hay una elección nacional donde va a cambiar que era el presidente entonces realmente termina siendo una medida demagógica triste porque es una obra importante y necesaria muy necesaria pero termina siendo utilizada digamos de esta manera nosotros tenemos que acompañar tenemos que acompañar esto que se pueda llevar adelante y que se puedan encontrar ese dinero para que las cloacas lleguen a los barrios donde tienen que llegar y a los lugares donde tienen que llegar pero bueno esto lo vamos a lograr seguramente con Patricia Bullrich sin ningún inconveniente porque las relaciones que hemos tenido durante todo este tiempo de construcción ha mostrado que se tiene una voluntad de trabajar en serio y sin demagogia ¿no? o sea porque hoy escuchar este tipo de licitaciones donde está la esperanza de la gente que me parece valioso esto que se haya licitado lamentablemente lo que no voy a aplaudir es el tiempo en que se hizo ¿no? porque se desperdiciaron cuatro años de un gobierno de su propio signo político del intendente para poder haberlo hecho y no se hizo nosotros vamos a continuar con esta licitación si nos toca estar en el gobierno municipal para que se concrete para que se ejecute y esté el dinero y para eso nos comprometemos que con Patricia Bullrich vamos a tener una estrecha relación para lograr el objetivo y si no es Patricia Bullrich y en mi ley sin duda vamos a golpear la puerta hasta lograr conseguir ese dinero para que se pueda ejecutar la obra y en el caso del acueducto digo porque el acueducto es del gobierno provincial con Nación y suponete algo casi anecdótico que durante todos hace cuatro o cinco días que hay problemas de agua en Río Gallegos en este último tiempo digo y fue justamente un funcionario municipal el que salió a decir nosotros no tenemos nada que ver con el tema del agua el agua es de servicios públicos que eso uno lo sabe pero afecta al habitante de Río Gallegos ¿cuál es la postura de Jorge Cruz? primero lo que voy a aclarar es que a ver da un poco de risa ¿no? pero se lava las manos el gobierno provincial de la empresa propia es una empresa provincial servicio público de eso que depende del ejecutivo provincial o sea que se laven las manos es realmente preocupante porque en realidad han gobernado 40 años esta provincia el mismo signo político entregan la provincia y nos dejan sin agua ¿no? han pasado 40 años y nos dejan sin agua si entregan un gobierno de 40 años y no nos entregan con agua no entregan con agua no entregan con luz no tenemos o sea tenemos falencias en la provincia de Santa Cruz y en Río Gallegos que es la capital también donde no se puede creer que hablen como que no tienen nada que ver con la responsabilidad de que haya agua en cada localidad en Caleta Olivia no hay agua hace mil nunca hubo agua ¿no? y hoy entregan sin haberle dado nada de agua a Caleta Olivia y en Río Gallegos estamos en el mismo camino ¿no? por eso te digo tuvieron la oportunidad de estar 40 años gobernando para entregarnos de esta manera a la provincia ¿no? para entregarla de esta manera yo espero que el próximo gobierno eh logre lo básico ¿no? esto de que tengamos agua de que tengamos luz que tengamos un desarrollo serio con proyectos serios y no que termine en 4 años como ocurre con este gobierno con promesas como está ocurriendo hoy con las cloacas que recién mencionaba ¿no? esas son las cosas que tienen que terminar en la política en general ¿no? que nos prometan eh porque hay una elección ¿no? se tiene que terminar la promesa o que nos limpien los cordones y nos pinten los cordones porque hay una elección Gallegos y la provincia tienen que tener un mantenimiento permanente y los proyectos serios se tienen que llevar adelante al principio de un gobierno no al final no con una licitación para decir esta es mi propuesta de campaña no no señor la propuesta de campaña es la que hicimos lo que dejamos eso es lo que tenemos que hablar cuando yo digo yo vine acá o me presento en un medio de comunicación yo digo yo fui concejal y diputado fui secretario de gobierno a Don Oren en la municipalidad de Gallegos ¿sí? ¿y qué hice? y bueno presenté proyectos para todos los temas vamos a hablar distintos temas bueno yo presenté un proyecto para cada tema porque de alguna manera yo quería ser intendente y tenía que construir una plataforma y tenía que tener una propuesta presentada ¿no? porque yo no puedo venir a hablar hoy acá a un medio de comunicación y decir mira tengo una propuesta para esto y resulta que ocupe lugar y no hice nada ahí en esos lugares no tengo que haber hecho algo tengo que hablar de lo que hice ¿no? y eso debería ser con todos los candidatos ¿no? que todos los candidatos que han ocupado lugares nos cuenten que hicieron donde estuvieron ¿no? eso creo que muchos no pueden contar nada ¿no? por eso yo cuando digo 500 proyectos y los pongo en una página web es que me gustaría que el vecino me consiguere es la quinta vez que me presento como candidato intendente ¿no? ¿eh? ¿y qué pasa? no me rindo no me rindo porque es un valor que yo también le tengo que dejar marcado a mis hijos y a la política uno no debe rendirse con los obstáculos que te presenta en la vida ¿no? porque en cualquier proyecto te van a aparecer muchos obstáculos y uno los proyectos los tiene que seguir y seguir hasta concretarlos ¿hay grandes proyectos? ¿cómo? ¿tenes en mente grandes proyectos para Río Gallegos? son los proyectos el proyecto más importante es cultural ¿no? eso creo que tenemos que tener que cambiar el chip del vecino con respecto a ver una gestión municipal que realmente trabaja en serio ¿no? con esto que te mencionaba Gallegos tiene que estar limpio los cuatro años los cuatro años tenemos que acostumbrarnos a vivir en la limpieza ¿sí? acostumbrarnos a vivir eso es una cuestión de un trabajo permanente y sistemático ¿sí? no puede ser que estemos cada cuatro años nos limpian un poquito el pueblo nos barren los cordones y djanos montículos hasta después el 22 y después ya nos lo levantarán claro esto digamos se tiene que terminar tenemos que llevar adelante los proyectos serios y posibles ¿sí? proyectos faraónicos yo no voy a prometer yo voy a prometer que lo básico se cumpla que la legislación que está para evitar los problemas que tenemos en la ciudad se cumplan hay que trabajar mucho con la juventud en la salud tenemos que hacer mucha prevención muchísima prevención y colaborar en todo lo que tiene que ver con la prevención porque la municipalidad tiene una estructura que no puede trabajar como provincia porque no tiene hospital no tiene todo un esquema pero sí puede apoyar mucho con lo que es prevención por las problemáticas que nos toca vivir a la juventud a distintos digamos segmentos de nuestra sociedad que tiene y necesita que exista la prevención para que las problemáticas se empiecen a minimizar Jorge hace poquito estuviste justamente con Burj que la mencionaste varias veces como ve la Patagonia esta mujer que es candidata a presidente de la nación y Santa Cruz en particular por el hecho de haber tenido tantos años de kirchnerismo ella ha estado mucho acá ha andado bastante nosotros estuvimos en Caleta Olivi truncado la última vez que estuvimos acá en Santa Cruz después yo estuve en Buenos Aires en dos oportunidades que estuve con ella y la verdad que ella tiene un panorama a ver lo que más me entusiasma a mí es la seriedad con que plantea trabajar porque a ver mucho mucho circo y mucho ruido y mucha promesa y realmente venimos escuchando distintos candidatos y la verdad que no me va no me gusta esto de que existan proyectos que después no se pueden concretar hay que hablar de lo que se puede concretar de lo que se puede hacer y sobre todo que el vecino pueda visualizar ¿no? y en eso ella tiene un un criterio de hablar muy serio muy responsable y no se va por las ramas en nada esa cuando tuvo que ver con la seguridad en el país fue muy seria responsable y bancó situaciones que por ahí otros funcionarios no hubieran bancado por eso creo que el apoyo popular que tiene lo tiene por ese motivo por ser sólida y firme en lo que piensa y bueno eso es lo que nos mostraba por eso esta comunicación que hemos logrado a mí me parece importante para que los proyectos serios como son lo que va bajo tierra que son las cloacas el agua y todas esas cuestiones le demos la impronta y la fuerza que necesitan para que en Río Gallegos muchos vecinos puedan vivir mejor Jorge agradecemos esta visita a la radio mensaje a la gente que está acá seguramente quedan 20 días vamos a seguramente estar charlando en otra oportunidad cómo está el contacto con la gente en el barrio vos sos bastante cambiamos el fitito cambiamos el fitito por lo que Johnny se me dio que se apoderó del fito con calafata andamos con el Chevrolet 37 ahora recorriendo los barrios yo estoy visando es trajeta es un colectivo es grande es grande es grandota así que están varios solanos varios pero no bien caminando los barrios como tiene que ser visitando a los vecinos escuchando mucho sobre todo escuchando a mí me parece que el municipio que viene tiene que ser un municipio de la transparencia un municipio donde la participación sea lo más importante y sobre todo escuchando al vecino ¿no? ¿hay otros problemas? con respecto a lo que viste anteriormente decía escuchando por esto de lo que está ocurriendo en la plaza crucero general del grano no puede ser mirá no puede ser que los vecinos quieran algo y el intendente de Prepo quiere otra cosa no puede ser no puede ocurrir en nuestro pueblo que el intendente quiere algo distinto a los vecinos que viven en el lugar no puede ocurrir más eso ¿no? no puede ocurrir que el intendente quiera imponer de Prepo porque si digamos ¿no? eso tiene que terminar ¿no? y eso es lo que de alguna manera uno va a plantear como intendente ¿no? yo vengo criado desde los 24 años trabajando en todos los barrios con las juntas vecinales ¿no? en la gestión de Freddy trabajamos con 18 juntas vecinales vecinos genuinos y estaba el barrio 2 de Abril que estaba Muchastegui estaba Silva estaba un montón de vecinos vecinos del barrio genuinos que ya estaban con la plaza esa y hoy ver que está pasando todo esto donde tienen que poner banderas argentinas meter una custodia los mismos vecinos realmente es triste que pase ¿no? porque eso se tiene que terminar y el proyecto es esto dicho vamos a estar repletos de estaciones de servicio y de hamburguesería parece que sí como se están diversificando los muchachos parece que sí parece que sí y bueno mucha gente que ha tenido la suerte de golpe de crecer económicamente puede poner una estación de servicio claro entonces parece que hay que dar lugares por eso también eso hay que marcarlo porque tiene que ver también con esto ¿no? entre hamburguesas y estaciones de servicio va a ser nuestra vida se termina el trabajo administrativo público por ahí capaz que bueno bueno yo le pido al vecino que consiguere la posibilidad de votarme en función del trabajo que hice en el pasado ¿no? eso a mí me parece fundamental de que el vecino nos tome en cuenta en esto de compararnos en el trabajo del pasado convencido de que hemos hecho un buen trabajo en la concejalía, en la diputación hemos hecho un buen trabajo en la Secretaría de Gobierno a mí me tocó entregar 25 chapas de patente mira y esto lo voy a contar porque me parece importante que tiene que ver con la transparencia entregamos 25 chapas de patente cuando yo era secretario de gobierno a 25 familias ¿no? estos que eran choferes choferes de taxi que tenían un puntaje a mí cuando recibo el primer listado borrador lo publiqué en la ventana ¿sí? de la municipalidad el primer borrador de los postulantes y el puntaje que se le estaba dando en ese momento antes de que sea lo legal lo que correspondía y lo publiqué en mi Facebook de ese momento claro, aparecían un montón de reclamos atendí todos los reclamos absolutamente todos los reclamos atendí a cada chofer a cada pedón de taxi lo atendí con su familia y le dije que íbamos a revisar revisamos absolutamente todo conformamos una comisión con gente del justicialismo gente del radicalismo gente de distintos sectores participamos revisamos expediente por expediente y cuando entregamos las chapas patente se entregaron 24 y una o dos fueron a sorteo porque habían 5 que coincidían digamos en el mismo puntaje y se hizo con un escribano público sí, en presencia de los bloques parlamentarios y se hizo adelante de los choferes yo esto lo destaco porque es una forma de trabajar que no se ve yo conozco y sé y he escuchado críticas de que se entregaban a dedo las chapas de patente al amigo, al conocido o al pariente eso se termina sí, eso se termina y en esto digamos de cómo se trabaja es un ejemplo puntual de que le pudimos dar trabajo a 75 familias porque una chapa patente involucra a un dueño y a tres choferes entonces vos lo multiplicas por por 25 chapas que se dieron y bueno, es trabajo es trabajo donde alguien blanqueado puede estar digamos viviendo con ese trabajo Jorge bueno, muchísimas gracias por esta visita gracias a vos vamos a seguramente seguir charlando en estos próximos días en estos días que quedan y bueno, conociendo un poquito más también de la propuesta y cómo va generando este impacto también en el vecino de la ciudad de Río Gallegos así que y no podemos cerrar de otra manera esta entrevista que con este clásico señoras y señores de las campañas locales yo te juro que pasan los años este es como el pirincho pi qué raro que ninguno lo renovó de eso no, no, no más rockero y Daniel tampoco no, y Daniel tampoco no, es cierto que había sido ese medio precario fue porque esta es una esta es superproducción es local es local el artista es local el artista es local pero tiene cuantos años y esta tiene si más de 10 años claro y bueno y vamos a aprovechar a saludar a la familia de Quinino Gallardo mira que es la primera voz lo acompaña Juan Di Huayquinau Juan Di, qué tal eh y mañana Fai también como corista qué tal así que agradecido a ellos porque la verdad que quedó muy bueno claro, claro mirá que conocido gente que se dedica a hacer jingles sí, sí, sí y no este jingles es muy bueno con todos los coros que me parece muy lindo y por eso lo seguimos usando porque la verdad que estuvo muy buena reproducción bueno Jorge, muchísimas gracias y éxitos este próximo ¿eh? Gracias a su curso ¡Gracias!